Hola Cristian, muy buenos días para todos ustedes. Hablamos bajito porque aquí el clima es de examen. ¿Recuerdan ustedes qué examen les causó más nervios y qué pasó cuando fueron a rendir por la licencia de conducir? En este caso estamos en la escuela secundaria Jorge Luis Borges y en una iniciativa muy interesante que hace que los chicos en el marco escolar puedan rendir el examen para obtener su primera licencia. En este caso junto a nosotros está Solange Paul que es subsecretaria de seguridad vial de la municipalidad de Paraná con este programa. ¿Cuál es la intención y cómo se está desarrollando hoy? Buen día. Hola, buenos días. Sí, nos encontramos en la escuela Borges, como dijiste, en la segunda instancia de nuestro programa Mi Primera Licencia, enmarcado dentro de Cero Excusas. La idea es, arrancamos con un primer encuentro que es un taller de concientización donde trabajamos las problemáticas comunes, digamos, en la conducción, más que nada lo que tiene que ver, digamos, con los factores de riesgo y la conducción en los jóvenes, como es el consumo de alcohol. Bueno, damos algo de señales también, las distracciones. Y luego de eso los chicos tienen que hacer el curso virtual, que es obligatorio por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para mi primer licencia, para pasar a esta instancia, que es la instancia del examen teórico. Lo que nosotros hacemos es acercarnos a la escuela, acercarnos a la institución, que es el objetivo de nuestro programa Cero Excusas, un acercamiento a la comunidad, donde ellos tienen la posibilidad de rendir su examen teórico, en el entorno donde ellos están todos los días, que eso les genera menos estrés, menos nervios, que hacerlo en el centro emisor de licencia. ¿A partir de qué edad pueden hacer este examen? A partir de los 16 años, que es cuando están habilitados a obtener su primera licencia de conducir para ciclomotores, pueden ya acercarse, digamos, y hacer el examen. ¿Y es el mismo examen que se toma en la sede, digamos? Sí, es el mismo examen y usando el mismo sistema que nosotros usamos en el centro emisor de licencia. ¿No hay lápiz, no hay papel, no hay birómetro? No, estamos en una etapa de modernización, así que estamos dejando un poco de lado lo que es el lápiz y el papel y usamos las nuevas tecnologías y algo a lo que ellos también están acostumbrados, el uso del teléfono celular o de las tablets. ¿Hay preguntas que son eliminatorias dentro del examen? Sí, como así lo indica la disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los exámenes son, digamos, parecidos en lo referente de todo el país. Hay preguntas eliminatorias, son multiple choice las preguntas, y hay algunas que son eliminatorias, más que nada son preguntas muy básicas como una señal de pare, de prohibido estacionar y detenerse. ¿Hay un tiempo estimado para que cumplan con el examen? Sí, 50 minutos del tiempo que ellos tienen para hacer el examen. ¿Y lo han hecho ya en otras escuelas? Este es el primer examen que se está tomando, es la primera escuela a la que venimos a tomar el examen. Esto se va a replicar durante todo el mes de septiembre y octubre, ya tenemos agenda con las distintas escuelas para tomar el primer examen. ¿Y en líneas generales qué porcentaje de gente aprueba el examen cuando se toma la licencia? ¿Tienen ustedes estadísticas o hacía por la experiencia que ustedes tienen? Sí, estamos hablando de un 60% de aprobación de exámenes, más o menos. Vamos a ver con esta iniciativa cómo nos va y a ver qué porcentaje de aprobación tenemos. Están todos calladitos, no hay chance de mirarle el teclado de otro ni el dispositivo de otro. Sí, están todos muy concentrados en su examen, así que vamos a ver cómo les va a los chicos. Solo haya sido un gusto, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Permiso, acá está el tribunal, a ver si quieren hablar con nosotros. Buenas. ¿Ustedes corrigen el examen o les dan las pautas a los chicos? Buen día. Hola, buen día. Nosotras corregimos los exámenes, estamos verificando acá. Yo soy coordinadora de exámenes de conducir y las chicas trabajan con el equipo de Solange, que son las que están controlando y verificando todos los datos. ¿Hay alguna pregunta que te vienen a consultar porque no entienden y si se puede hacer eso? Sí, obviamente pueden consultar y se les brinda la ayuda correspondiente, porque además es obvio que pueden tener dudas en el examen. ¿Hay preguntas así con alguna trampita que tenés que identificar bien qué dice la consigna para poder responder? Hay algunas preguntas que hay que pensarlas, como es andar en la calle cuando uno anda, que tiene que tener esos cuidados, bueno, lo mismo se implementa con esas preguntas. ¿Imposible rendir si no viste todos los exámenes ni hiciste el curso? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Sí. ¿Y qué confianza les tenés? Mirale las caritas que están rindiendo. No, bien, bien, bien. ¿Todos calladitos? Sí, están concentrados. Muchísimas gracias. No, por favor. Muy bien. Cristian, hasta aquí entonces lo que está ocurriendo en la escuela secundaria Jorge Luis Borges en la zona sur de la ciudad. ¿Terminaron ya? ¿Alguien terminó? No. ¿Vos terminaste? ¿Se puede hablar con...? Ah, bueno, la llamamos. Vení, vení, por acá. Estamos todos calladitos porque como es exámen no queremos molestar a los compañeros. A ver cómo le fue. Hola, ¿cómo te llamás? Buenas, Camila. ¿Cómo te fue? Bien, yo creo que bastante bien. ¿Tiempo récord? Sí. ¿Cuánto hiciste el examen? Supongo que 30 minutos, 40. ¿Y te costó mucho o fue fácil? No, fue, se me hizo fácil. Venía estudiándose bastante y todo. ¿Alguna pregunta que nos digamos la respuesta para que no escuchen que te haya llamado la atención o que te desconcertó? No, todas me parecieron muy conocidas. Aparte sé mucho que tengo un poco de noción de lo que, digamos, el tránsito. ¿Y vas atenta a lo que pasa en la calle? Sí, siempre. Cuando acompañaba a mi papá en el auto, a mi pareja también, siempre estuve muy atenta a todo. ¿Y ahora si obtenés la licencia, cuánto te vas a sacar? ¿Qué crees vos? ¿Diez? Sí. ¿Diez? Sí, sí, sí. Felicitaciones. No, confianza. ¿Pasaste muchos nervios? Sí, en un momento sí. ¿Con la tablet y todo eso que funcione todo bien? No, estaba con mi salud. Sí, 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 pude ingresar. Ah, acá me pregunta, yo voy a contar una infidencia, que nuestro camarógrafo, te cuento, fue a rendir el examen y no vio los videos. Le puso play y no los vio. Entonces, cuando llegó a rendir el examen, lo que pasó es que desaprobó. Porque hay preguntas específicas del material que le ofrece para el estudio que sí o sí lo tienen que saber. ¿Hay algo que vos ves en la calle que está mal y que cuando hiciste el examen decís, esto es lo que corresponde que se haga? Y que la gente no tiene noción, digamos, en la calle. No se maneja, no manejan como deberían. No, no, mucha gente. ¿Y vos en qué sos súper responsable? Y yo soy muy atenta, muy atenta. Sí, sí, sí. Hay que estar atento a uno y a cómo maneja al otro. Sí, eso siempre, siempre. Bueno, muchas gracias y que te saques un 10. Sí, sí, sí. Y si no, que apruebes. Sí, tal cual, muchas gracias. Hasta aquí, Cristian, entonces, lo que está ocurriendo, como lo decíamos, en la Escuela Jorge Luis Borges. Un ámbito escolar que ellos conocen, donde generalmente transcurre su trayectoria como estudiantes. Y aquí realizan su examen para obtener la primera licencia de conducir. Es muy interesante, ¿no? Porque, como decías, es un ámbito que les es familiar. Por ahí es un poco menos que tener...